Mis problemas me aquejan hoy, camino ya sin dirección, no sé a dónde ir Las tristezas hoy dominan mi vida, cometí un error, fue alejarme de ti Yo ya no sé a dónde ir, estoy sola hoy sin ti, te necesito aquí Se me hizo fácil tu camino dejar, y me fui por el mundo haciendo lo malo sin pensar en ti Estoy arrepentida, mi Dios, te ruego tu compañía, ven salva mi vida De misericordia, ay, de mí Mi Dios, de ti no me aparcaré, dame la oportunidad de seguir a tu lado Te fallaré Y qué alegría yo siento hoy Mi Jesús ya me perdonó, yo lo pude sentir Y sentí un fuerte abrazo, que hoy hay fiesta en el cielo, pues un hijo tuyo, hoy vuelve a ti Y estoy arrepentida, mi Dios, te ruego tu compañía, ven salva mi vida Y estoy arrepentida, mi Dios, de ti no me aparcaré, dame la oportunidad de seguir a tu lado No te fallaré No te fallaré No te fallaré